Hola, 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 muy buenas tardes, bienvenidos, estamos en vivo, sí, en vivo, mañana también en vivo acá, primero de mayo, un día de paro, un día donde adhirieron bastantes líneas de colectivos, no todas, hubo movida, hay gente en la calle, mucha gente ha salido a trabajar, ha podido llegar a su trabajo, porque la gente que tiene el trabajo, obviamente, lo cuidamos y mucho. Yo pensé que iba a haber menos gente en la calle, pero está lleno de gente, para mí fue un día normal, para mí, para mí, para mí, el gobierno considera que ha sido muy exitosa su gestión en el día de hoy, hay colectivos, como prometieron que iba a haber, una única línea de trenes no trabajó, ahora, del lado de quienes convocaron el paro, Pablo Moyano dice que fue contundente la adhesión al paro. La marcha fue realmente impresionante. Se está cumpliendo lo que dijo Bullrich. Bueno, no lograron cortar la Panamericana, uno de los principales accesos, eso hace que el día haya fluido con mucha mayor normalidad. Ahora, Puente Alsina y Puente La Noria, yo estuve esta mañana, se cortaron los dos, estuvo la policía, pero hubo negociaciones entre quienes cortaban, que eran colectiveros y la policía, y no hubo represión, ni pasó absolutamente nada. Y la gente pudo pasar. 32 detenidos en el acto principal. ¿Cuántos detenidos? 32 detenidos en el acto principal. Vamos a ir con nuestro compañero Luis Gazulla, que está justamente en Plaza de Mayo, para ver cómo ha quedado todo después del acto. ¿Cómo va Luis? ¿Nos escuchás bien? No sé si nos escucha, está como mirando. Está esperando salir. No nos escucha. Luigi. Eh, Luigi. Eh. No. Ahí es el camión que hace el escenario. Ese camión siempre hace el escenario. Claro, del escenario. Me parece que Gazulla no nos escucha. Hola, Maju. Ahí está. Hola, hola Luis. Ahora sí, Maju. Ahora sí, mi vida entera. Ahora sí, recién los estoy escuchando. Ahora los estoy escuchando. Hola, Luis. No escuchaba nada, ahora los estoy escuchando. Mirá, lo que están viendo detrás mío es el acto, perdón, es el escenario que se montó para realizar el acto hoy a la una y media del mediodía, donde estuvieron los principales líderes de la CGT, de la CTA, de las distintas organizaciones sociales, lo están desmontando, lo están desarmando. Sí. Y lo que está detrás son los manifestantes de grupos de izquierda y de organismos de derechos humanos que están llegando, primero porque hubo un acto que comenzó hace media hora aproximadamente, recordando el 30 de abril de 1977, la primera marcha en Plaza de Mayo de las Madres de Plaza de Mayo, estaba un grupo de las Madres de Plaza de Mayo aquí. Y por otra parte, distintos grupos de izquierda y movimientos sociales que se están concentrando para las 5 de la tarde realizar otro acto que se va a desarrollar en otro escenario que está montando a unos metros acá sobre Diagonal Norte. ¿Cómo viviste la jornada de paro? Yo estuve trabajando, como siempre, pero bueno, se ve que hubo un paro importante, que no está totalmente... Lo que pasa es que es una técnica que ya no da resultados. Vos trabajás en la zona, ves estas imágenes. Yo un poco más lejos, pero bueno, un poco más lejos, estoy por la parte de Catalinas. Y me vine caminando espacito porque, bueno, me aprovecho y camino. Pero, ¿cómo se llama? En sí, mi manera de pensar es que ya es una técnica que ya no da resultado. No nos sirve ni a nosotros, ni al gobierno, ni a nadie. No sé, me parece a mí. No, digo yo eso. Te agradezco mucho. Vamos con otro testimonio. Bueno, les cuento que hoy fue una jornada que al mediodía estuvo complicada, hubo 39 detenciones, 39 detenidos, varios de ellos por algunos disturbios en colectivos de la zona de La Boca y de otras zonas del microcentro porteño. Y después acá, a 7 cuadras de acá, detuvieron a integrantes del movimiento Teresa Rodríguez vinculados con escraches a bancos de Avenida de Mayo. Señora, ¿usted está manifestándose o pasaba? No, no, yo me estaba manifestando. De hecho, vine a apoyar por las situaciones en que estamos viviendo. El país está muy mal. Nosotros estamos muy mal. Yo soy de Merlo. Y me vine sola, sí, a apoyar. Vine con unas compañeras que las estoy esperando y las perdí. ¿A usted se está retirando? ¿Usted estuvo en el acto del mediodía? Sí, sí, sí. Con la CGT, la CTA. Sí, 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 sí. Yo estuve apoyando porque estoy en contra del gobierno que nos está saqueando, que nos está matando de hambre, de miseria. De hecho, yo vengo de Merlo. Cuando salí a la parada del colectivo, vi a una señora cómo salió a comprar pan. Una bolsita de pan y con tres chiquitos. Cuando salieron de la panadería, sacó un pan, le dio un pedacito al más grande, un pedacito al otro y al otro. Y ella también se sacó un pedacito de pan para comer. Y yo ahí vi que había hambre. Obviamente, hay hambre, sí, señora. Gracias por el testimonio. ¿Hay otros más manifestantes que se están manifestándose o pasaban por la zona de Plaza de Mayo? No, no, estuvimos acompañando a la madre de Plaza de Mayo. Claro, a 42 años de la primera marcha, el 30 de abril de 1977. Y al paro también, decía usted. Y al paro también hemos apoyado por todas las cosas que están sucediendo. O sea, que nos preocupa horrible, ya la gente no puede comer, el desempleo, los tarifazos. Hoy subió de nuevo el gasoil. Y la bicicleta financiera, esto lo supimos ver durante la dictadura. O sea, especulación financiera y fuga de capitales. Creo que más fuga de capitales en este momento que en otros momentos. Muchas gracias, muchas gracias por el testimonio. ¿Vamos a buscar más manifestantes? Sí, chicos, los escucho. Después hay testimonios, te quiero consultar, porque son encontradas las versiones que da en el gobierno de un día con un paro, pero que no tuvo un gran nivel de acatamiento o de impacto. Dicen que los trabajadores pudieron asistir a sus trabajos. Y por otro lado, Pablo Moyano, en el cierre del acto, hablaba de un alto porcentaje de adhesión en capital y en todo el país. Mientras que desde el gobierno dicen que en el interior del país prácticamente no se sintió el paro. Bueno, sí, las versiones obviamente se contradicen. Es más, nosotros viniendo para Plaza de Mayo lo discutíamos con nuestro chofer. De cuánto tiempo tardamos en llegar a la Plaza de Mayo, cuánto es el habitual. Y si se sintió o no. Yo hoy, estando en los distintos barrios, parecía un día normal, pero para llegar al centro tardamos la mitad del tiempo del que solemos llegar. Y por otra parte, un dato que se decía hoy en el acto y lo que decían en los discursos. Es muy posible que el mes que viene no lleguemos a un mes y haya otro paro nacional. Están buscando o se estaba diciendo que dentro de poco va a haber otro paro nacional. Y lo que influyó mucho hoy fue... Si quieren, conversamos con más manifestantes. Lo que influyó, Luis, hoy mucho fue el tema del paro de subtes. Porque no haber subterráneos fue muy complicado llegar a los lugares de trabajo. Mucha gente no mandó a los chicos al colegio. Las escuelas públicas se adhirieron. Y las privadas, hay un grupo de privados que adhirió a Quesadop. Y otros padres no mandaron a los chicos al colegio por las dudas, no hubiera transporte o los docentes no se pudieran desplazar. Y otra gente tuvo que sacar el auto. Exactamente, tampoco se trasladó. Gente que tenía que venir a lo mejor del conurbano a Capital directamente. Ya se tomaba la decisión ayer de no convocarlos. Sí, sabiendo que eran días difíciles. Esta madrugada... La gente que no tiene que venir al centro por trabajo no viene. Esta madrugada fue muy difícil. Yo estuve en Constitución, en Pompeya y en Plaza Miserere. Y era muy difícil que pasara un ómnibus a esa hora, temprano. A la hora que van a los laburantes. A las 6 y media de la mañana. A las 7 de la mañana. Estaba difícil. ¿Por qué? Porque empezaron a sacar los colectivos. Mucho más tarde por la agresión que había habido a cinco colectivos. Ahora, Luis, lo que vos estás observando allí, que nosotros también a través de nuestra cámara en el móvil en vivo, es gente tranquila. A diferencia de en otras oportunidades, más allá de los detenidos que contaba Tati. 39 detenidos. Bueno, por eso, y que vos actualizaste. Y hubo algún que otro momento violento. Está bien, pero es un paro donde en teoría se esperaba que se movilice mucha más gente. Teniendo en cuenta, no debería haber ningún detenido porque no es para desmanes ni mucho menos. Pero pensé que la cantidad iba a ser mucho más significativa. Hay que ver qué va a pasar mañana, Lío. No sé qué te pasó a vos, Luis, ahí. No, el clima es otro. Lo que ustedes veían en las imágenes en televisión al mediodía es otro clima. Eso ocurrió nueve cuadras detrás mío, llegando a la 9 de julio y avenida de mayo. Cuando distintos manifestantes que tenían que ver con la rotura de los vidrios en los distintos bancos, los bancos privados y también en JP Morgan, fueron detenidos por la policía. Ahora están distintos movimientos sociales y grupos de izquierda. Bueno, ¿cómo estás viviendo la jornada del paro? Bueno, muy bien, con mucha tranquilidad. Ha sido un paro muy importante. Nosotros hemos movilizado con la coordinadora sindical clasista, con el Partido Obrero del Frente Izquierda, y ahora preparándonos para lo que va a ser el acto del FIT por el primero de mayo. Ustedes se están manifestando a las 5 de la tarde, ya se están juntando, pero a las 5 de la tarde. ¿Por qué no van en el mismo acto que la CGT y la CTA? Bueno, hubo una movilización en donde nosotros conformamos una columna del clasismo en función a que consideramos que no puede ser este paro la única acción contra el ajuste del gobierno, sino que el paro tiene que ser el inicio de un plan de lucha que debe continuar con movilizaciones, con paros, con piquetes, porque no podemos esperar hasta las elecciones para derrotar el ajuste de Macri y de los gobernadores. Hay mucha gente que del otro lado dice, y fue un hashtag en Twitter, yo no paro, yo voy a trabajar. ¿Qué les decís? Bueno, hay diferentes situaciones. Yo también escuchaba a los copiados que decían, tengo que trabajar porque la situación es tan complicada que un día menos de trabajo es, ¿no es cierto?, quitarle la comida de la boca a nuestros hijos. Nada, les digo que es necesario unificar al movimiento obrero para luchar contra el ajuste. Esperame un segundito que nos hablan del piso. Pregúntale, él dice, habla de este plan de lucha, ¿qué sugiere? ¿Qué es lo que él quisiera, digamos, que el gobierno no termine su gestión? Digo, porque piquetes, cortes, paros, ¿cuál es el objetivo final de ese plan de lucha? Carla, desde el piso nos comenta algo que vos dijiste al pasar, que hay que profundizar con más marchas, con más movilizaciones, con más paros. ¿Vos estás sugiriendo que este gobierno se tiene que ir antes? Entonces, mirá, nosotros establecemos que un minuto más de este gobierno en el poder es un minuto más de miseria. Por lo tanto, hemos planteado la necesidad de que la crisis la paguen aquellos que hicieron la crisis, que son los capitalistas. Y por lo tanto, decimos y levantamos la bandera del fuera Macri, fuera los gobernadores, y establecemos que los trabajadores tienen que dar todo un desarrollo de lucha. El presidente del Club del Helicoptero, el presidente del Club del Helicoptero, digamos, hay algo que se llama elecciones, no falta tanto, y hay que decir que cuando esta gente se presenta a las elecciones, no saca un porcentaje tan alto de votos tampoco. Es muy peligroso el mensaje que se llama democracia. Y es muy importante poder hacer el reclamo en paz, ¿no? Poder reclamar por tus derechos y por tus necesidades. Sin duda. Pero ir a la violencia e ir a un... Y vos sabés que hoy... Siempre el presidente tiene que terminar su mandato. Claro, obviamente. Las miles de personas, cada uno elegirá en las urnas lo que quiere elegir, pero... Bueno, en ese sentido bajo hay que decir que este es el primer presidente no peronista que logra terminar su mandato, si llega finalmente al mes de diciembre, en muchísimos años en la historia argentina. No es un tema menor. No, claro. Es muy importante. Y así tiene que ser. Es que tiene que ser así. Es que es increíble cómo nos sorprendemos de cosas que tendrían que estar dadas. Sí, que es una obviedad. De cosas que son casi obvias, pero que es nuestra... Tendríamos que detenernos en hablarlo. Es increíble, ¿no? Pero yo quiero aclarar una cosa. Yo vengo de la marcha de la 9 de julio, la estuve cubriendo para la radio. La 9 de julio era impresionante la cantidad de gente que había. Era una nube de gente que venía desde Constitución y pasaba el obelisco muchísima gente. La mayoría de la gente venía en paz. Vaya que alguno te putea, otros quieren... Es lo que decíamos antes. Venían en paz. Había unos desubicados, los de siempre, que estaban por Avenida de Mayo. El 9 de julio empezaron a romper los libros de los bancos. Sí, sí, con palos. Pero la mayoría de gente, los que cortaron puente la noria esta mañana, que eran colectiveros de una empresa, Nueva Pompeya, que desgraciadamente cerró hace 50 días y hay 400 colectiveros en la calle, estuvieron en paz. Negociaron la policía y no perdieron nada. Los que se presentan con palos y piedras, definitivamente lo que hacen es retroceder todo. Muchas veces son infiltrados también. Es una época que ya pasó. A ver, Luis, contanos con quién estás. Sí, Maju, seguimos con los manifestantes. ¿A qué agrupación perteneces? A ninguna. Ah, estás espontáneamente. ¿Qué opinás de la jornada de paro? Yo opino que es totalmente genuina, que realmente no se puede seguir viviendo como vivimos. Soy profesora de un instituto superior de formación docente. Lo único que se ve es deserción de los institutos. Vemos que la gente, a medida que pasa el tiempo, cada vez hay más deterioro económico, no tiene trabajo. Y bueno, que realmente esta política de gobierno, lo único que apunta fue el empobrecimiento de todo el pueblo. Eso es lo que opino. Luis. Chicos, ¿quieren hacer alguna pregunta? Seguimos caminando, como ustedes quieran. ¿Qué piensan que va a pasar al día siguiente del paro? O sea, ¿por qué algo va a ser mejor mañana o el jueves a partir de un paro, cuando hemos visto que en general nada cambia con los paros y el país pierde dinero y no es la solución? ¿Qué crees que va a cambiar después del paro? ¿Que cambia algo? Yo creo que el paro, en primer lugar, es genuino porque es un derecho que tenemos. Sí, es una manifestación. Todos los que pertenecemos a un pueblo tenemos el derecho de manifestarnos y creo que el pueblo hoy se manifestó. Yo estoy desde temprano, porque de hecho he venido con los maestros temprano y creo que si no nos escucha el gobierno de ninguna manera, es una forma de que te vean, ya que no te escuchan. Pero Macri hoy dijo... Y creo que no hay otra forma. La única forma en que realmente un pueblo se ha escuchado es de manifestarse y que realmente la gente se empiece a organizar. Dígame, chicos, porque la señora no tiene la cucaracha, no tiene retorno. Macri dijo hoy en el medio que ocurría esta marcha, dijo, ni un paso atrás, como que no va a cambiar nada más allá del paro, la marcha, lo que ocurra. No nos sorprende. Hoy Macri dijo, ni un paso atrás, que no cambia nada más allá del paro. Bueno, él dice muchas cosas, ninguna es cierta. Así que si dice ni un paso atrás es porque evidentemente estamos dando pasos para adelante. La gente se está organizando. Y la verdad que este paso, yo no sé si este gobierno puede terminar. Parecería ser que se repite la historia del 2001. Eso es lo que siento. ¿A vos te parece en serio comparar este momento con el 2001? Más que serio. ¿En serio lo crees? Sí, sí. Era docente en aquella época, soy docente ahora. Y sí opino que se está repitiendo esta historia, lamentablemente. Es increíble, pero es así. Es una barbaridad. Te agradezco mucho. Gracias. Gracias. Increíble, nada que ver con... Obviamente, respetamos todas las opiniones, claro que sí. Es una lástima porque la señora al principio, de la forma que hablaba, legitimizaba la marcha. Porque hablaba desde un lugar sereno de sus necesidades. Es que no dejó de hacer la legítima con lo que dijo, Necky. No, la terminó mal al principio, digo. Y Guaipio cuando decía, es mi derecho... Pero ¿por qué terminó mal? ¿Por qué vos sentiste que terminó mal? ¿Y por qué dijo que se tenía que ir antes del gobierno? Bueno, comparando la situación, bueno, en el 1.001... La verdad que a mí me duele que... No, no dijo que se tenía que ir. Dijo que no sabía si este gobierno iba a poder terminar. ¿Comparó la situación con el 2.001? Bueno, perdón. Para que la democracia... Cuando di... Pero cuando Mercedes le traslada la pregunta a Luis, y Luis se lo hace con la entrevistada, le traslada literalmente lo que Mercedes dice, y ella dice, bueno, evidentemente, estamos dando pasos para adelante. Como diciendo, el presidente está diciendo cosas que no son, o que no se ven reflejadas las palabras de él en los hechos. Si no lo voten, perdón. Ah, bueno, está bien. Ahí. Hay que tener mucha seriedad cuando comparamos a la Argentina en este momento con el 2.001, porque son dos crisis, claramente, pero que no tienen nada que ver una con la otra. Este momento no se acerca para nada a la crisis política de la que se vivió en el 2.001. En el 2.001 había un montón de muertos en la plaza. Yo estuve ese día ahí, no lo van a comparar con esto. Maju, permíteme un momento. Están tomando un mate, están en la plaza, están en la jornada de paro. ¿Qué opinan al respecto de la movilización? Ay, genial. ¿Ustedes por qué movimiento vinieron? No, gracias, te agradezco. No, no pueden decir nada, no pueden hablar. Bueno, gracias igual. Igual yo creo que quisiera resaltar la validez del testimonio de todas las personas, incluso las que dicen cosas que me pueden parecer una aberración, como le puede parecer a Tati, pero sin duda un día de paro es una manifestación de estar en contra de lo que está sucediendo. Es totalmente democrático, es constitucional, siempre y cuando sea... Para mí decir que no querés que el gobierno termine es tan anticonstitucional y antidemocrático, si lo dice la persona que está ahí, como cuando lo dice Gaby Brieva. Es que no es que no quiero, se llama democracia, se llama elecciones, se llama cuatro años. Pero Tati, déjame, déjame yo también exprese lo que te quiero decir. Yo puedo pensar lo que yo quiera si no paso a la acción de una manera violenta para ser algo... Bueno, el dirigente político decía que hay que pasar a la acción. Ahí había un dirigente que decía no alcanza con un paro tenerlo a la madre. La señora, claro, no era de ninguna... De ningún partido de nada. De nada, fue espontáneamente. Y no dijo quiero que, dijo, creo que... Dijo, no sé si va a llegar a fin de... Ah, y estaba ejerciendo su derecho de manifestarse. Nada más, exactamente. Que está muy bien. Bueno, no creo que se va a llamar a Prie. A ver, mi, esperen que tenemos a Luis en el móvil. Luis, contanos. Sí, estoy... Estoy exactamente. Estoy con otro manifestante, creo que, integrante o que vino por la marcha de las Madres de Plaza de Mayo. Corregime si me equivoco. Lo que pasa es que veo las películas relacionadas con los años 70 y pienso que estás por eso. No, yo soy creyente en el juicio de Mercedes Benz y estoy acá para hacer ver con estas documentales cómo las empresas participaron del genocidio en el 76. A nuestros compañeros, yo tengo como compañero 14, 15, desaparecido Mercedes Benz. Y lo que estamos haciendo es demostrando con pruebas ese documental, Buscamos Vida, ahí adentro están documentos firmados después que gana Cámpora para hacer desaparecer a los compañeros en el 76. Bueno, ahí hay varios compañeros. Está lo del padre del negrito, Floreal, está la compañera Iri y otros compañeros más. Exactamente. Lo que estamos haciendo es que queremos justicia para que se haga justicia. Ayer empezó el juicio de Mercedes Benz y vamos a ir toda la vista que sea necesario a ver y que se haga justicia. ¿Qué opinas de la jornada de hoy, del paro y de la movilización? Está muy buena la movilización, esto no va mal. La gente ya tiene que salir a la calle porque no tienen otra posibilidad. Yo mismo, jubilado, lo siento cuando tengo que dejar de comprar algunos remedios y demás. Le agradezco mucho. ¿Tenemos tiempo? Un segundo. A ver, señora, usted que me gritaba, ¿quiere decir algo? Porque nosotros le damos aire a todo el mundo. Ahí tiene la cámara. Ahí tiene la cámara. El día jueves a las 19 horas vamos a estar apoyando al juez Ramos Padilla, que es uno de los pocos decentes que nos queda. Debe ser el 1%, exactamente, que es el único que no está operando entre ellos con periodistas y con periodistas como vos. Ahora, si quiere, me quedo y le cuento un poquito. Así no dice tu pieza. Gracias, señora. Gracias. Ya le di el micrófono. Política neoliberal. ¿Me comprás un Macri Gato, capo? Ahora te lo compro, dale. Ahora te lo compro. Único y exclusivo, ¿eh? Bueno, gracias. Esto no lo fabrica nadie más. Realmente yo. Gracias. Buenísimo. Macri Gato, impreso un 3D. Gracias, Luis. 2 por 150. Gracias, Luis. Bueno, le queremos decir a la señora que nosotros no operamos de ningún lado, que se está equivocando. Él le mandó. Yo de cirujano no nos hemos recibido de cirujanos. Así que... Bueno, vamos a ir con nuestro otro compañero, Matías Lanzi, que está en Chacarita. Estamos con la vuelta a casa después de un día de paro. Vamos a ver cómo está todo por ahí. Matías, contanos. ¿Qué tal, Maju? ¿Cómo estás? Bueno, como vos decías, ¿no? Avenida Corrientes y Avenida Federico La Croce, pleno barrio de Chacarita. Acá normalmente la gente a esta hora ya está emprendiendo la vuelta, pero sin embargo, acá está cerrada la estación de subte, porque la línea B obviamente no funciona. Están cerrados los cocheos y revistas. Hay clima, te digo, por lo que hablé con los comerciantes, de día domingo casi, ¿eh? Hasta ese nivel está llegando acá la adhesión, o por lo menos el movimiento que se ve de acuerdo al paro que se estableció para el día de hoy. Hay dos, tres personas por parada. En algunas obviamente se ven un poquito más, en otras un poquito menos. Si te parece, vamos a arrancar por acá este kiosco, que muy gentilmente, esperemos, nos abra acá la posibilidad para poder hablar. Señora, discúlpeme, la estamos molestando. ¿Qué tal? ¿Cómo está el tema del paro? ¿Cómo se está viviendo el día del paro acá? Muy tranquilo, poca gente en la calle. Al no estar el subte se ve muy poca gente. Los colectivos funcionan normalmente, pero no hay mucha gente. Muy tranquilo. ¿Usted trabajando, sin embargo? Trabajando porque hay que trabajar. No se puede hacer otra cosa. Para salir adelante hay que trabajar. ¿Y el día a día en el kiosco cómo está, cómo se ve? Y tiene días buenos, días malos. Acá hay mucho paso de gente. Entonces siempre el cigarrillo, la golosina, una bebida porque hace calor. Siempre hay un poco de gente dando vuelta. Pero está duro, está duro todo. Hay mucha luz para pagar, alquiler, gastos. Bueno, pero hay que seguir, hay que trabajar. Otra opción no tengo. ¿Cuánto le viene, por ejemplo, de luz? Y las últimas veces alrededor de 4.000 pesos, 4.500, depende. Tuvimos que sacar heladeras porque tuvimos una época de 9.000, 10.000 y sacamos heladeras y achicamos. La única manera de poder, pusimos mercadería y sacamos heladeras. Dejaron de vender alguna mercadería, sin embargo, para achicarse, pues no le daba, no le rendía. No, no, no rendía porque venía mucho de luz. No, no, no. La única manera de poder seguir. Así que, bueno. Muchas gracias, ¿eh? Vamos a hablar, Maju, acá con, si te parece, con la gente que está pasando Sí, Mati, sí, Mati, tranquilo. Por la estación, la gente que también espera el colectivo. Acá tenemos una señora. Señora, la molesto, discúlpeme, ¿eh? ¿Cómo está viviendo esta jornada de paro? ¿Estuvo trabajando en el día de hoy? No, la verdad que no. ¿Usted tiene trabajo? No, no trabajo, no puedo trabajar por mi problema de salud. Ah, bien, bien, bien. Veo la situación como está bastante complicada por el tema de los colectivos. Lo he vivido con mi papá. Le dieron, tenía que trabajar y al final no pudo ir a trabajar. No pudo ir. Muchas gracias, ¿eh? ¿Qué tal? Acá lo estamos molestando. Tenemos al inspector de la línea 184 que hace el recorrido de Chacarita hasta Villa de Lina. Maestro, lo molestamos un segundo. ¿Cómo está el tema acá del colectivo? Están trabajando, pero ¿mucha gente, poca gente? No, muy poca gente, muy poca gente. No hubo mucho movimiento en el día de hoy. Igual nosotros tuvimos que modificar el tema de la frecuencia, no es la habitual, porque no hay tantos movimientos. O sea, tienen menos frecuencia y, sin embargo, la gente tampoco llena el colectivo. Sí, fíjate, date cuenta, hay 4 o 5 pasajeros. Cuando a esta hora nosotros solemos tener 20 pasajeros, 25 pasajeros. Claro, claro. Sí, sí, es muy poca gente la que hubo. ¿Y los colectivos sufrieron algún tipo de agresión o todo en paz? Hasta el momento nosotros no tuvimos ningún tipo de percance. Por eso nosotros continuamos con el servicio. Ahí yo sé que hubo líneas que han cortado servicio por tener un tipo de agresiones contra los compañeros y eso. Mañana sí que no trabajan, mañana salieron al paro de la UTA. El paro de lo que es el gremio, sí, nosotros no vamos a trabajar. Más cerca de las 6 de la tarde, cuando salen la gente que fue a trabajar, ¿con qué afluencia van a estar los colectivos? Igual tampoco hay un tránsito que digamos, porque date cuenta que acá... Sí, está muy tranquilo. A las 6 de la tarde, cuando la gente por ahí llega un poco más a la parada, ¿con qué frecuencia van a salir? ¿Siguen con 10 minutos? Sí, no, ahora estamos haciendo con 10 minutos. Si vemos que la cosa cambia, quizás es muy probable que se pongan servicios adicionales. Bien, muchas gracias. Claro, pasa que al ser una... Bien, más ahí escuchamos, tenemos... Es una zona de conexión, mucha gente hace subte y colectivo. Y el UTISA hace todo. Se nota muchísimo ahí en Chacarita que están los subtes. Algunas líneas ya se habían anunciado que no iban a funcionar desde ayer porque los choferes adherían, porque era de una rama de la UTA enfrentada a la rama actual del líder Fernández. Y por otro lado, algunos colectivos que fueron agredidos durante la madrugada o anoche, las líneas decidieron parar después de esas agresiones. Ahora, lo que me llama la atención es que supuestamente, según la policía, quienes agredieron serían también colectiveros. Yo estaba pidiendo la nómina de personas que están detenidas para ver si efectivamente son colectiveros o no. No pasa que nada sorprende. El problema es que cuando uno se quiere manifestar, uno se manifiesta de la manera que quiere sin joder al otro. Así debería ser. Si yo quiero ir a laburar, porque si no me descuentan el día y pierdo una plata importante que a mí me significa al mes, voy a laburar y tengo que tener el derecho a poder circular, que era lo que ayer decía Patricia Bullrich, que se iban a poner en acción el operativo para que... Iban a garantizar. Claro. Ahora, por eso, se iba a reprimir, no se iba a reprimir. Ayer lo debatíamos acá en el programa. No hay que reprimir, hay que garantizar que cada uno haga lo que tiene ganas de hacer sin joder al otro. El que quiere parar, para y se hará cargo de las consecuencias. Y el que quiere ir a laburar, tiene que ir a laburar, chicos. Lo que pasa es que con el tema de colectiveros, esto hay mucha interna también. Entonces son otras cosas las que se ponen en juego más allá de algo. Claro, pero fíjate lo que dice Mercedes, que quizás dentro de la nómina de los detenidos estaba tratando de chequear si eran empresarios, si eran colectiveros o choferes o lo que sea. Según la policía, la policía dice que serían colectiveros, por ejemplo, de la línea 150. Hay que ver si eran colectiveros realmente o si eran delincuentes con un traje que decía línea 150. Que no es lo mismo. Bueno, seguramente esa información va a llegar. Lo que me pregunto, que es lo que le preguntaba recién a Luis, que estaba ahí con gente en la plaza, es qué va a cambiar mañana o qué va a cambiar el 2 de mayo con todo esto. Porque la crisis económica la conocemos, la estamos sufriendo todos. No se van a haber modificado las paritarias, no va a haber modificado el dólar que bajó un poco y no tuvo que ver con el paro en sí, no se van a haber modificado las tarifas, no va a haber más trabajo gracias al paro. Nada va a cambiar en la realidad de la Argentina hoy en este paro. ¿Y entonces qué plantea, Tati, que la gente no manifieste el desagrado? No, por supuesto que la gente puede manifestar lo que quieran, lo que dicen a fin de mes. No es con este paro, no necesito que hagan este paro para saber que la gente no está llegando a fin de mes. Lo sabemos, lo hablamos constantemente. Es una forma de que sea visible. Maju, no es visible, o sea, lo hablamos todos los días. Pero Tati, todo es político, todo es político. Esto es una cuestión política y los líderes sindicales que estamos viendo en general no son los que no llegan a fin de mes. No, ese señor que habla y que cierra el acto con los redonditos ricotas, no es un señor que nieve por el paro a fin de mes. Pero Tati, ¿vos te parece que el malestar es solamente de los... es algo que quieren malestar los dirigentes políticos y que el pueblo no... Para nada, empecé diciéndote que hay una crisis severa. Lo que digo es que este tipo de medidas no son las que cambian el país. Es que no son medidas, son manifestaciones. Lo que cambia es lo que votemos en octubre, lo que cada uno decida votar, lo que cada uno de estos dirigentes decida proponer y después cumplir o no cumplir y que aprendamos a votar y que votemos con memoria. Pero también... Estos paros complican a la gente porque no únicamente el que tiene que ir a trabajar... No, la plata que se pierde, como decías antes. Hay gente que trabaja en forma independiente, el electricista que tiene que venir y que si no... El plomero, el gasista, el electricista, todo. La psicóloga, o sea, el profesional, el no profesional, la señora que trabaja en una casa, están fritos. Si no lo dejan circular o si no tienen medio de transporte, pierde irla. Lo que pasa es que siempre, siempre se complica al laburante, al que realmente saca adelante el país. Lo mismo cuando corta... Lo que pasa es que complica desde lo más alto hasta lo más... Yo vivo a la vuelta del Congreso, es imposible circular. Enfrente a la radio, que hay una chica que vende ensalada de fruta y hoy... Claro, 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 claro. Digo, complica todo, es una situación... Ni hablar cuando son alimentos, se cubre. No es importante el reclamo, estamos hablando de lo mal que le están pasando los comerciantes. ¿Qué hace? Hoy el comerciante que no vende, ¿qué hace? Pero lo importante del reclamo también tiene que ver con a quién vas a elegir en octubre. Porque esto te da la oportunidad de ver que no te pasa solo a vos o a tu entorno, que le pasa a todo el mundo, que le pasa a... También hay laburantes que manifiestan. Ayer antes de este reclamo, ¿sabías eso? Y si lo sabía, pero el hecho... Vamos a ir con Luis Gazulla, que está ahí en Plaza de Mayo, para ver si ya se está acercando el horario del otro acto, que es a las 5 de la tarde. Luis, hay colectivos llevando gente, que es lo que se ve habitualmente en muchas marchas y en muchas manifestaciones. ¿Se vio todo ese movimiento o está tranquilo ahí en esa zona? Mira, Maju, en teoría el acto de las organizaciones de izquierda y de los movimientos sociales era a las 5 de la tarde, pero nosotros recién con muchos de los manifestantes y de las dos columnas más importantes que varios de los manifestantes no querían hablar, no pueden hablar, solo hablan sus dirigentes y no hablan el común de las personas, ya se retiraron. Se fueron, se fueron de la plaza a la plaza, está quedando realmente muy poca gente, hay columnas de personas que están para entrar, para ingresar en los baños químicos y después quedó muy poca gente. ¿Usted, señor, viene de manifestarse o pasaba por acá? Sí, señor, no, no, vine, vine a acompañar la marcha, sí. ¿Con qué agrupación? Soy un autoconvocado mayormente, pero a veces acompaño a algunas agrupaciones. ¿Qué opina de la jornada de paro? No, absolutamente necesario, evidentemente, no solo se falta cambiar de política económica, hay que cambiar de gobierno. Este gobierno vino a hacer lo que hizo y bueno, esos son los resultados, hay que cambiar de gobierno. En agosto ya se vota, ¿hay que cambiar antes o esperamos a votar? Sí, podemos dejarlo que sigan terminando de destruir el país o podemos tratar de evitarlo y cortar esto antes. Bueno, otro helicóptero, por Dios, tremendo eso. Bueno, a ver, yo no los elijo, perdón, no se enojen conmigo, yo no elijo, usted está a favor del helicóptero. No, yo no estoy a favor del helicóptero, hay mecanismos constitucionales que no son el helicóptero, puede ser el juez político. Bueno, de la salida de este gobierno antes de tiempo, esto se está diciendo. No, recién hablamos con varias personas y mencionaban el helicóptero conmigo. Es simbólico el helicóptero. Yo pienso que hay métodos democráticos, soy español, puede ser un sistema parlamentario en el cual los presidentes se vayan sin ningún helicóptero. Muchas gracias, ¿eh? No es un golpe de Estado. Es un golpe de Estado, básicamente. Las elecciones son en octubre. Bueno, también la gente que se ha ido a manifestar y que es autoinvocada. Espere que no estamos al aire todavía, espere que no estamos al aire. Hay un pensamiento parecido. Esto habla del enojo también, de la calle. No sé si, por supuesto, no es lo mismo que nosotros dijéramos algo así, que tenemos una responsabilidad por estar frente a los medios, que la gente que está en la calle está caliente y se fue a manifestar. Y además no vamos a buscar a nosotros. En la calle hay dirigentes políticos que le están diciendo eso. Ese señor no, pero ese señor te parece que hay un dirigente político. Pero la gente que habla en estos actos, sí. Pero generalmente cuando vos hablás con una docente que realmente no le alcanza, con un colectivero que no da más, con un jubilado, jamás te piden el helicóptero. El laburante común no te pide el helicóptero. El laburante común sabe que a fin de año probablemente la gente cambie el voto. Claro. En agosto o en octubre. Pero la gente común no pide el helicóptero, el laburante común. Y no. Vamos a escuchar lo que decía el presidente Mauricio. Marcos, tengo un testimonio. Tengo un testimonio. 60 años. Este año fue un año duro para mí en eso porque cumplí 60. 6 décadas que en mi caso han sido marcadas por el trabajo. Porque soy de familia italiana como Rafael. Mi viejo lo que me inculcó fue el trabajo. Y así elegimos este día. Otra vez arrancar trabajando, María Eugenia, ¿no? Este día que otros en un momento difícil del país deciden parar. Nosotros no. Nosotros estamos acá trabajando para construir ese futuro mejor para todos. Bueno, ahí escuchamos las palabras del presidente Macri. Bueno, más bien que no paré en Macri porque... Algunos eligen trabajar, otros deciden parar. Y en esto empieza a ser referencia. El paro de hoy, la estimación a este momento es que le va a costar a la Argentina 34 mil millones de pesos. Es un montón de plata. Por eso digo, manifestarse vale, por supuesto que vale. Es un derecho que tenemos constitucional y democrático. Ahora, también es cierto que tiene un costo para el país. Muy alto. Muy alto. La jefa de... La gobernadora, perdón, adhirió totalmente después del discurso de Macri, en donde estaban haciendo esta especie de inauguración en el acto y demás, que 100% va a apoyar al presidente en este y en los cuatro años que van a venir de su segundo mandato, que hoy ya lo dio por hecho. Ella a él. De la elección. Claro, claro. Que se han reunido en este mensaje que intentan dar de que es Mauricio Macri el candidato a presidente. Ella dio por hecho que él va a tener otros cuatro años de presidencia y que ella lo va a apoyar en el 100% de las decisiones que le tomen. Está bien, es lo que corresponde. No, podrían no estar de acuerdo. Bueno, sería que se abra de gamba. Ay, mirá, no será la primera vez que ocurre algo así. Ella también dijo que tiene suficiente garra para bancarse. Garra fue la palabra exactamente literal que utilizó para decir que tiene fuerza suficiente. para estar otros cuatro años en la provincia de Buenos Aires. Bueno, también. Se me ocurren tantas cosas. A mí, digo, más allá de lo que uno puede opinar o no, yo mantengo lo que dije siempre, que más allá de las políticas, me parece tan lejano. Yo lo escucho a Macri y me parece un poco ciencia ficción. Digo, cumplo 60 años a hablar de 60 años. Un sorete que ver, ¿viste? Nadie le interesa a la edad de presidente. Nadie le asesora, nadie le dice, no, digá, boludece. Con todo el respeto del mundo, es el presidente, es a quien elegimos, es a quien el pueblo votó por mayoría. Pero hay una cosa tan fría, ¿no? Como no va por ahí el discurso con el sentir de... Con lo que está pasando. Claro, con lo que le pasa a la gente. Hay una poca solidaridad. No digo que se siente y diga, bueno, la verdad, muchachos, hicimos todo mal, pero algo, esta cosa... Sí, un poco de empatía con el pueblo, por favor. Me parece totalmente alejado, bueno, no sé, nada. Se me ocurrió porque lo escuchaba y lo veía ayer también con un guardapolvo y digo, ay, por favor, ¿quién asesora este hombre? Dios mío. Digo, por lo menos lo que muestra, ¿no? Mirá, yo lo escuchaba hablar acá... Yo lo escuchaba hablar en la entrevista que le hizo Canosa en Nada Personal cuando debutó la semana pasada y yo de política, a ver, a veces digo gracias a Dios no entiendo nada y entendí que le quería creer porque creía que este tipo se está poniendo en la piel del ciudadano y que está diciendo, bánquenme, porque esto no es de hace dos años o de 10 o 20, viene de 80 años atrás. Bueno, ya el verso, ya ahora tener que escuchar que estamos hace 80 años con la inflación. No, pero lo que te quiero decir es que... Si vos tenés solución, no te presentes como candidato. Permitime, lo que quiero decir es que intento querer creerle para que a todos nos vaya bien, sin ninguna cocarda, cocarda política. No, no sé, no lo sé. No sé si lo votaste antes tampoco, pero digo... No voté la elección a presidencia anterior y no sé qué voy a hacer ahora. Vamos a ir con la comunicación telefónica con Marcelo de... Perdón. Marcelo D'Alessandro, secretario de Ciudad de Seguridad de Buenos Aires. Exactamente, perdón, no escuchaba. Marcelo, ¿cómo les va? Más Julio, nos saluda, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andas? Hola, Marcelo. Marcelo, ¿cuál es el balance en lo que va de este día de paro? Y mirá, si me permitís, yo lo dividiría en dos para no ser injusto. Uno es la organización de la movilización con las agrupaciones sindicales, Caminero, Acaria, CTA, donde se reunieron, solicitaron los permisos correspondientes para el escenario, para movilizar. La verdad que mantuvieron el orden, el compromiso que había de no cortar el metrobús y empezaron y terminaron a la hora que habían dicho, tratando de impactar lo menos posible en el desarrollo normal de la ciudad. Y lamentablemente, por otro lado, tenemos que decir que por la mañana tuvimos que actuar en cuatro hechos diferentes, donde hubo 19 detenidos, secuestrándose armas, armas de fuego, bidones de nafta, palos, cuchillos, que lo que pretendían era amedrentar a aquellos trabajadores que querían realizar su actividad en paz y tranquilo. Esto es una interna gremial, básicamente, del gremio de la UCA. Nosotros, a través de Nación, se realizó, en cabeza de Patricia Burri, un despedido en toda la ciudad para garantizar que puedan salir de todas las cabeceras. Y así lo hicimos, intentaron cortar el puente Alcina, el puente La Boca, también lo liberamos. Bueno, estuvo un poco más de tiempo cortado el puente La Noria hasta que se restituyó. Lamentablemente, volvimos a viejas prácticas que hemos vivido en la Argentina y que nadie quiere, que es a través de la violencia tratar de imponer las ideas. Y eso es lo que nos vamos a permitir. Sí. Después también nos vimos obligados a actuar cuando un grupo reducido empezó a romper y a dañar la fachada del Banco Francés, el Banco Galicia y Morgan, en la avenida de Mayo. Y se realizaron 32 detenciones. Lamentablemente, también hubo oficiales lastimados. Era gente que estaba encapuchada, con palos. Y aquí, en la Ciudad de Buenos Aires, todo el mundo tiene derecho a manifestarse, tiene derecho a realizar la huelga que consideren. Lo que no vamos a permitir es que amedrenten e intimiden a aquellos que quieren trabajar hechos de violencia como los que realizaron. En eso vamos a actuar, los vamos a meter presos y a poner a disposición de la justicia. Bárbaro. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias por la comunicación y ojalá que termine el día con tranquilidad y en paz. Gracias, Marcelo. No, por favor. Gracias. No estábamos hablando con Marcelo Adesandro, Secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a ir con Luis Gazulla. Volvemos a Luis Gazulla con el móvil ahí en Plaza de Mayo. 5 menos 20, pasadita a las 5 menos 20 de la tarde. A las 5 de la tarde es el acto ahí cerquita también donde estás, Luis. Contanos cómo va todo. Hola, Maju. Sí, efectivamente, lo que ustedes contaban, lo que contábamos, que a las 5 de la tarde hay otro acto de grupos de izquierda, de partidos políticos cercanos a la izquierda y de movimientos sociales. Lo que pasa es que ha quedado muy poca gente, se han retirado muchos de esos movimientos y de esos grupos de izquierda. Ha quedado menos gente. ¿Ustedes venían para la manifestación de la 1.30 o la de las 5 de la tarde? A las 3 de la tarde. Sí, nosotros nos encontramos. Se quedaron. Sí, nosotros somos enfermeros de la ciudad de Buenos Aires. Nosotros venimos trayendo un reclamo desde el 1 de noviembre del año pasado que salió una ley en la cual nos excluyó a los enfermeros de todo el gobierno de la ciudad de la ley de profesionales de 6035. Ese es nuestro reclamo en particular. Y bueno, venimos a apoyar, por supuesto, todos los reclamos sociales que se están suscitando en estos momentos de crisis, digamos. ¿Cómo vivieron hoy la jornada del paro de la plaza? Tuvo mucha adherencia porque lo vimos, lo vimos inclusive en los noticieros en todos lados desde muy temprano, vimos las columnas de camioneros y otros gremios que adhirieron y también en la calle yo venía en auto y la verdad que estaba desolada, no había transportes, había una gran convocatoria en este paro del 30 del 4. Les agradezco mucho. Gracias. Mandale un beso grande a todos. Vení, acompáñame, Javi. Le mandamos un beso a todos los enfermeros que se hacen en el trabajo. La verdad que son una nobleza tremenda y que además siguen faltando enfermeros. Hay muy pocos enfermeros por habitante en todo el país. Y tan importante, tan tan importante que es tener mal pagos y tan importante que es el servicio y la vocación que tienen. Un beso enorme para todos los enfermeros. Contame, Luis. Bueno, Maju, para que ustedes lo vean, estoy en el centro de la Plaza de Mayo. Es lo que quedó, quedaron distintos vendedores, un grupo que tiene que ver con las Madres de Plaza de Mayo y organizaciones de derechos humanos. Y los grupos sociales y piqueteros se retiraron. Si acá iba a haber un acto a las 5 de la tarde, difícilmente se realice. Más allá de que está llegando una columna del PTS y del Polo Obrero, pero ha quedado muy poca gente en la Plaza de Mayo. O sea, el acto de los gremialistas era la una. Después se iba a hacer un continuado, pero como ya estaba prevista la ronda de las Madres, decidieron terminar antes de la ronda el primer acto de los gremialistas, de Pablo Moyano y toda la gente que adhiere, también a Hugo Moyano. La ronda de las Madres y después venía el acto de la izquierda. Que es el dirigente que habló hace un ratito con... Que iba a empezar ahora a las 5. Lo que pasa es que no se ve mucha gente que esté llegando al acto de la izquierda. Falta un ratito todavía. Vamos a ver qué pasa. Gracias Luis, muchas gracias. Gracias por toda la información. Te mando un beso ahí nuestro compañero Luis Gazulla de Plaza de Mayo por ahora. Muy, muy tranquilo y con muy poca gente. Nos vamos a ir a un corte muy, 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 muy chiquitito, muy chiquitito. Enseguida volvemos acá con toda la información en todas las tardes, en directo y mañana también en vivo. En vivo acá en el 9. Vamos a un corte. Y ahora sí, los 5 líos de lío. Pero sí, muy bien, lío, arriba. Acá estamos señores para arrancar con los 5 líos de lío. Porque aquí querida Maru... No se salva a nadie. Cuando decimos nadie es... Nadie. Vamos ahora a puesto número 5. Ahí está, eh. Mujeres al Rojo Vivo, entangadas y provocadoras. ¿Las tenés? ¿Quieres verlas? Vamos a ir pasando de a una. Porque hay muchas mujeres hermosas en el ambiente artístico como es el caso de Jimena Barón. Miren lo que es el corpor de esta mujer. Divina, ¿no? ¿Cómo la ven, chicas? ¿Les gusta? Chicas divinas. ¿Se animan ustedes a este tipo de posteos? No lo necesitaría. Yo como animarme, me animo, no me estaría entrando el tercero en una sola foto. Yo me animaría, pero ¿sabes qué pasa? Que la gente quedó tan lejos de eso. Hay más, eh. ¿Es Jim Cardaya en Argentina, Jimena Barón? Más o menos, pues bueno, después de la gripe, después de la gripe. Mirá, tenemos otra, por ejemplo, Flor Peña. Ahí está. De pechocha le ha quedado mucho, creo yo, ¿no? De pechocha le ha quedado mucho. Bueno, una foto muy osada de Flor Peña, que vuelve al jurado. Ayer debutó Tinelli, vuelve al jurado. Hoy debuta ella. Vamos a ver cómo le va, ¿no? Ahí está. Bueno, ¿quién más? Silvina Escudero. Yo veo la una foto de Silvina Escudero y cómo olvidar aquella foto, ¿no? Saben de qué hablo, aquella legendaria foto. ¡Ojo, chicos! Están calientes las mujeres del ambiente artístico. Perdóname, esta foto fue hace un día, dice ahí. O sea, hace frío, querida. Sí, está muy bien. Hace frío. Está muy bien. Estoy lejos de casa. Sol Pérez, la próxima. Mirá, Mujer Caliente. La cantidad de likes, de me gusta que recibe este tipo de posteo, como el de Sol Pérez y el de las otras mujeres que han posteado su cuerpo. No, me preocupa el desorden en esa foto. No, me preocupa el desorden de atrás. Para mí, el detalle de la intimidad también hace, de la intimidad del cuarto, descubrir cómo vive, hace que la gente la... ¿Quién le importa, querida? Mirá todo lo que tiene ahí. Ahí está, chicas. Me encanta el debate. Pero hay que seguir, hay que seguir con los puestos y nos vamos a meter en otro. Venite, vamos con otro puesto. ¡Eh! Número cuatro. Puesto número cuatro. Dentro de los cinco líos de lío. A ver, ¿qué tenemos? A ver, la verdad es que ya me ha hecho la atención porque Romina Gaetani estaba adelantando que sacaba un nuevo video desde la plataforma YouTube. Esto era el 25 de abril. Y Facundo Arana, su ex compañero, le dedicó un posteo, es extenso, pero me gustaría que lo charlemos así rapidito, un posteo que tiene que ver con este acompañamiento que hace él desde las redes, bancándola de alguna manera por el episodio doloroso que tuvo que atravesar. Muchos entendemos de qué puede hablar. Por ahí está el tema de las adicciones, cuando uno atraviesa momentos tan difíciles como este. A mí me sorprendió el posteo. A mí también, a mí también. Porque habla de algo que pasó hace muchos años y la expone a ella, cuando ella tuvo que salir de una tira en la que trabajaban juntos. Era protagonista. Y él da a entender que tiene que ver con un tema de adicciones. Entonces festeja que hoy pueda sacar este tema. Me parece que le expone a ella. Pero ella le pidió. No, ella no le pidió. Yo creo que él se quiso congraciar, bancar, acompañar y le salió mal. Quiso decir qué bien estás y contó de todo básicamente. Qué horrible. Ahí está. Bueno, igualmente le mandamos... Es como cuando te encontrás con un amigo y decís, mirá, a pesar de que tu mujer te mete los cuernos que hoy en CTV, para nadie te pidió que me dijera nada. Vos podés en Instagram decirle, amiga, festejo tu éxito y listo. Qué bien estás. Quisimos hablar con Romina. Lo único que hizo fue respondernos que nos mandaba un beso grande y entendemos, la bancamos a Romina. Beso enorme. Y éxito con lo suyo. Ahí está. Vamos a otro puesto. Muy, muy, muy talentosa. Con lío de lío. Muy talentosa. Puesto número 3. Muy talentosa es ella. Y acá tenemos otro puesto. Muy talentosa es ella. La cilindrina. Sos, sos. Y que yo, y que tú, y que sí, y que no. Te sale parecido. Se me chispoteó. Legendario. Me encanta Roberto Gómez Bolaños. Pero qué dijo María Antoñeta de las Nieves, la chilindrina. ¿Qué dijo? Lo trató de miserable. Y por esto no le dijo puchilánime. Dijo que Chespirito, Roberto Gómez Bolaños, le pagaba por semana 100 pesos. Nada más a la semana. Sí, qué groser. Por 100 pesos. Y que por eso María Antoñeta de las Nieves decidió dejar el programa. Sin embargo, pasaron los años y en pleno éxito vinieron a la Argentina. Estuvieron con Minguito. Fíjense qué lindo momento que vivíamos acá en los años 80 con este gran elenco de Chespirito. Dale. ¿Qué nombre y apellido? Me venía a ver el verojo, perdón, para servir a usted con todo cariño. Fabio, ya usted con todo cariño. Pero no, por así. Pero de a uno. Es con H. Pero lo que es con H. El nombre. El nombre. Y acento en la O. Pero qué nombre. El que le dijimos. Yo le voy a decir con un nombre. Moria Kazan. Sí, la televisión engaña un poquito. Sí, cambia la televisión. Me encanta. Juan Pachespirito. Bueno, pensar que eran muy amigos. Eran toda gente de 25, 30 años en aquella época. Tanto Carlos Villagrán como Kiko como la chilendrina siguen laburando con sus circos y sus personajes. ¿Sabes que la chilendrina lo registró? La chilendrina lo registró. Tati, te sale igual. Igual, Tati. La chilendrina lo registró a nombre de ella. Se enemistó totalmente con Chespirito y con Florinda Mesa, que es la esposa de Chespirito, viuda de Roberto Gómez Bolaños. Vamos, señores. Dale, metemos otro puesto. Ahora sí, el puesto número 2. Ya está, dale, puesto número 2. A ver, ¿a quién tenemos? Puesto número 2. De vuelta, de vuelta a esos 3. Está nominada. La eliminaron. Tenés el tape así. No dura nada. Yo les digo una cosa, el tape es largo y es mejor no ponerlo porque es muy complicado. Pero después de todo lo que dijo Ivana Icardi, la hermana de Mauro Icardi, de su cuñada, Wanda de las Mercedes Nara, la eliminaron. No se la bancaron. No se la bancaron. No se la bancaron. Ha quedado fuera del gran fratelo y es un manto de piedad para Wanda, que no aguantaba ya esta situación por la cual la cuñada la hacía atravesar, ¿no? Sí, evidentemente lo quieren más al hermano que a ella, claramente, porque si no, no hubiera quedado fuera. Ahí está. Señores, tengo Enigmático Express en este próximo puesto. A ver, a ver, Enigmático. Vamos, dale. ¿Cuál es? Puesto número 1. Acá está, dale, Enigmático Express. A ver, guarda con esta historia una relación que dejó un sabor muy amargo. Pero se trata de dos hombres. Una relación que tardó en hacerse conocer, sobre todo por la figura de él, un legendario hombre de los medios, que lo tenemos acá en esta imagen, escondido, y que al principio todo parecía color de rosa, no se malinterprete, pero que con el correr del tiempo, dicen las malas lenguas, terminaron con un sabor amarguísimo. Una pregunta o no para tratar de morir. ¿Amigos o parejas? Pareja, una relación de amor, una relación de amor. Una usa sombrero, sin duda, ¿no? ¿Él un hombre mayor y ella joven? No, son dos hombres. ¿Y dos hombres? Pero él mayor y el... El hombre famoso es el protagonista y es el mayor en la historia. El de sombrero. El de sombrero. Este es el famoso, muy famoso, muy querido. Es un señor que usa pañuelo. Es un señor que usa pañuelo. ¿Es un actor? Es un gran actor. No estamos sacando del clóset a nadie, ¿no? Vamos a develar, vamos a develar rápidamente porque tengo un bonus track espectacular. La mala relación que ha quedado en esta pareja conformada por el negro Oscar González Oro y Pato Cabrera. Dicen las malas lenguas que Pato Cabrera, en el grupo íntimo de amigos y de gente que han tenido en común, dice que ha vivido una relación toxísima, una relación demasiado tóxica con Oscar González Oro. Y me contaron que Oscar González Oro andaba ventilando por ahí. Por ahí, que Tato era un tipo muy cholulo, que le encantaba estar cerca de las cámaras. Yo te digo una cosa, hablé con Tato. Tato no tiene ganas de hablar. Oscar hoy está en otra relación. Sí, estás rejento, lo fuente de la radio en la rodilla. Todo esplendido. ¡Ay, Dios! ¡Vamos, Lúteral! ¡Vamos, Lúteral! ¡Vamos, Lúteral! ¡Vamos, Lúteral! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, venga! ¡Tres, dos, uno! ¡Allá vamos! ¡Cuidado! ¡No se van a lastimar! Ahí lo tenés. Mirá, ¿sabés quién es él? Mirá, ahí en el medio de los dos. Lúteral. Él es Gustavo Lúteral. El hombre que le dio el puntapié inicial a Marcelo Tinelli. Él dijo no y por eso Marcelo hoy es quien es. Tenemos la palabra en exclusiva en el bonus track de los cinco líos de Lío de Gustavo Lutra y que cuenta cómo fue esa historia y le manda un saludo a Marcelo Tinelli. Vamos a compartir lo exclusivo, dale. Hola, Lío. ¿Cómo te va? Me llama Pepi Rusta Cornet y Gustavo Yankelevich para ofrecerme la conducción de un programa en las medianoches del nuevo Telefe. de deportes y música. Le consulto a Beto Badía y me dice, mira, te tengo en los planes para este año 90. Y me pareció difícil eso de salir a competir contra mi amigo y maestro Beto en otro canal, por más que fuera muy seductora la oferta. Así que me reuní con Gustavo Yankelevich y con total sinceridad le dije, mira Gustavo, lo mismo haría por vos el día de mañana. Tengo que decirte que no, me voy a quedar en el 13. Ahí llaman a Marcelo y bueno, el resto es historia. Y el éxito enorme de Marcelo, que es por su carisma incontrastable. No por el programa, que en realidad con el formato que tenía, con el cual me habían ofrecido a mí conducirlo, no me día. Aprovecho Lío para felicitarlo a Marcelo, porque fue un programa increíble, una apertura que fue un show fenomenal y un programa que me hizo reír mucho, como me imagino a muchos de los que lo vieron. Abrazo grande. Chau. La palabra de Gustavo Lutral, habla por primera vez porque muchas veces lo han querido chicanear. Uy, pero mirá, el lugar que te perdiste, le diste el lugar a Tinelli. Tinelli era un desconocido. Ellos eran amigos y cuando Gustavo Lutral dice, no lo hago, llámenlo a Tinelli. Mirá, el puntapié inicial que le dio un beso a Gustavo Lutral, que además le tiró la mejor onda a Tinelli y me contó que van a comer juntos. Así que un beso grande al gran profesional. Y está muy bien. Bueno, si querés ver este programa de nuevo, si querés ver los cinco líos de lío, te metes en www.nube.com.ar. Gracias, Nido, por este momento. A vos, mi amor. Día difícil hoy, día difícil, ¿no? Un día muy difícil. Un abrazo enorme para nuestros hermanos venezolanos, obviamente. Un día de paro, mañana también. Así que esperemos que todo termine en paz. Gracias por estar ahí del otro lado. Hasta mañana, a las 4 de la tarde, acá, en el 9. Porque del 9, ¡Nadie nos mueve! ¡Suscríbete al canal!